Hola amigos de Facción Virtual y de Realidad Rebelde, no sé lo que digo. Ha caído en mis manos este artefacto que inicialmente es un smartphone más de gama alta, de los que valen mucho dinero, en medio de un momento muy competitivo, donde están llegando los smartphones de gama media y están arrasando. Samsung Galaxy Edge S7. Tenía muchas ganas de probar un Android de gama alta, hiperalta, y este es un smartphone interesante. Lo más interesante en estas menos de 24 horas que lo tengo, pues la cámara, que es extraordinaria, tiene un angular frontal brutal, una luminosidad extraordinaria, un detalle muy bueno, smartphone potente. Según Shataka Móvil, en cuanto a Benchmark, se acerca a un Intel Core i5, tiene 4 GB de RAM. La pantalla es lo mejor que he visto, y como propietario de un iPhone 6S Plus de 128 GB, este equipo supera, tanto en pantalla como en fotos, supera con creces al iPhone 6S Plus. Es mi opinión, si no os gusta, lo siento, pero es mi opinión. Es más delgado, es más bonito, es más elegante. El bisel que tiene, aunque se ve bien porque es todo pantalla, exceptuando la parte de arriba y de abajo. ¡Ey, que se me da la grabadora! Es que me dejo llevar por la emoción. Sí, sigue grabando. Es todo pantalla, pero es fácil que hagas pulsaciones involuntarias si eres de los que abraza la pantalla con los deditos. Me gusta mucho, me parece un dispositivo muy muy interesante, pero lo que más me gusta, lo que más me gusta con diferencia es esto. Son las Samsung Gear Gear. Samsung Gear Gear que tienen aquí sus lentes, almohadillita, es muy cómoda, tiene mandos, mandos de control, táctiles, atrás, etcétera. Tienes los mandos de volumen, todo lo tienes en la derecha. Y alguno dirá, bueno, y esto en el fondo es un plastiquete, la cámara va enganchada aquí, es decir, aquí veis un conector, no sé si se ve, un conector para que enganche el micro USB, se ponga aquí, y lo dejes aquí fijado. Tenía ganas de probarlo porque, como os he dicho, el futuro pertenece a la realidad virtual sin duda, sin duda. Es decir, este teléfono, por bueno que sea, es muy prescindible, pero muy prescindible. Es lo mismo que hay, pero más, lo mismo que hay, pero más. Pero este teléfono, en conjunción con estas gafas, que sí que son un primer protetivo, son algo revolucionario y un verdadero cambio de paradigma. Así os lo digo. ¿Que estoy en el momento de efervescencia y todo lo que tú quieras? Sí, pero tenéis que probar la realidad virtual, o sea, tenéis que probarla. Así de sencillo y así de sencillo. Tenéis que probar la realidad virtual porque es inmersiva, es inmersiva. Hace poco veía una charla en TED donde decía un tipo, decía, mira, cuando pruebas unas gafas de realidad virtual, aunque sean las de cartón, estas que, hubo un chico que las patentó y bueno, y dio la licencia libre. Y ahora todos los fabricantes están intentando fabricar sus propias gafitas para que, para que, bueno, pues para que, uy, ¿esto está manchado o no? No lo sé. Para que, sacarle dinero y para rentabilizar el invento. Pero la primera vez que te las pones, estás viendo un entorno 360. Mueves la cabeza y es un movimiento natural. Y la visión es un movimiento natural. Una cosa que me llama la atención es que, claro, tú tienes la pantalla del móvil aquí. ¿Cómo se puede ver bien una pantalla del móvil aquí? Bueno, pues gracias a estas lentes que hacen que, pues se vea muy bien. Se vea muy, muy bien. No tienes que estar ahí enfocando. Luego tiene una rueda arriba para ajustar, que se puede ver. Una ruedecita que tienes arriba, con la que aquí, con la que ajustas. Y la visión es natural. No estás ahí enfocando o forzando la vista. Aunque el manual del fabricante te dice que lo uses poco tiempo. No sé si te dice máximo 15 o 30 minutos. Y esto es una advertencia importante. Y esto es una gran pega. Porque este dispositivo gusta muchísimo. Esto es para pasarse 8 horas al día con esto puesto. De lo chulo que es y de lo que mola. No sé cuántos habéis visto la película Matrix. Y los que no la hayáis visto, deberíais de haber visto. No sé cuántos habéis leído la novela Ready Player One. Si no la habéis leído, no sé a qué esperáis para leer la mejor novela de ciencia ficción de los últimos años. La mejor, sin duda, novela ciberpunk. Y una novela que anticipa esto. La realidad virtual. Lo anticipa. Pero en un futuro muy lejano. Y ahora esto, amigos, esto sí es un cambio de paradigma. Esto no es un cambio de paradigma. Esto es tecnología de siempre y mejorada y aumentada. Pero esto es un cambio de paradigma. Antes de dos años vamos a ver con gafitas de estas a la gente en el metro. Igual que hace poco veíamos a la gente con libros electrónicos o con tablets y decías qué raro, un tío con una tablet en el metro. Ahora, dentro de poco, dentro de menos de dos años, vamos a ver a gente con esto en el metro. Vamos a ver a la gente en los salones de sus casas con esto puesto y viendo películas. Esto es una cosa alucinante. Esto hay que probarlo. Esto es lo más parecido a una droga porque es tan inmersivo que te metes. Mirad, pensad en una cosa. Pensad en videojuegos. Los videojuegos son muy adictivos. La verdad es que hoy en día hay unos videojuegos alucinantes. Pero es una pantallita. Aquí. No es natural. Tú eres consciente cuando estás jugando videojuegos. A lo mejor si te metes mucho, te metes en el juego. Pero tú sabes que haces así y estás viendo tu habitación. Pero ¿y cuándo no puedes escapar? ¿Y cuándo miras aquí, aquí y aquí y todo el entorno es coherente? Es estable porque una cosa que tienen muy buenas las gafas es que el entorno está fijo. Es decir, yo cuando veo la habitación en la que estoy, la habitación está fija. Ya puede ser que mueva la cabeza a un lado u otro, pero la habitación está fija. Bueno, pues con esto la habitación está fija. Y el cerebro te está diciendo esto es real. Esto es real porque mires donde mires, aunque sea muy extraño lo que estás viendo. Aunque estés viendo un paisaje recreado en 3D digitalmente, lo que estás viendo es real. Y es inmersivo. Y estás viendo un escenario con islas flotando tipo Pandora. Aquí hay fotos que puedes, hay fotos 360 que puedes ver con un puente colgante sobre lianas y lo que te dan ganas es de coger y cruzar el puente y seguir andando. Porque es real. No sé cómo decirlo. Y esto es lo más parecido a una droga. Porque en el momento que esto se mejore, porque esto tiene mucho camino que mejorar. O sea, me estáis escuchando con mucho entusiasmo, pero esto tiene mucho que mejorar. Para que puedas pasarte 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas sin que te dañe la vista. Para que la definición sea mayor. Porque aquí hay unas peguitas. Las peguitas que yo le veo es poco tiempo de uso, poca definición. Es decir, hay veces que me gustaría una definición mucho mayor y un enfoque un poquito mejor. El enfoque es muy muy bueno. Es casi perfecto. Pero todavía tiene que mejorar algo más. Estos son unas gafas baratas. Esto es un cacho de plástico. Que sí, que te lo venden a 90 euros. Que se me manchan las lentes. Bueno, luego limpio. Te lo venden a 90 euros. Pero esto es un cacho plástico barato, muy bonito. Con su juego de reaje, su almohadillado. No es excesivamente pesado. Te recomiendan usarlo con lentillas. Yo lo uso con gafas y sin problema. Dicen, usarlo con lentillas porque te puedes hacer daño. No, yo no me hago ningún daño. Pero esto es todavía muy mejorable. Esta es la primera versión. Pero a partir de ahora, amigos míos, y esto no es una profecía de Consenpersodamus, a partir de ahora vamos a empezar a gastarnos mucho dinero en gafas y en software. Pero preparaos porque vais a decirle al de la tienda virtual cállate la boca y toma mi dinero porque vamos a estar dispuestos a pagar por juegos. Yo que no soy de videojuegos, yo estoy dispuesto a gastarme 10 euros en un juego en la tienda de aplicaciones de Samsung porque una cosa es un jueguecito de iiii y otra cosa es un jueguecito inmersivo. Los controles son una chulada porque ¿cómo manejas eso? Bueno, aquí tienes controles táctiles que puedes deslizar arriba, abajo. No es de hacer clic, es táctil, como una pantalla. Mueves, ping, 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 botón de retroceso, volumen arriba o abajo, los controles y luego apuntas. Tienes un puntero. Tienes un puntero donde puedes decir esto, esto, esto. Todavía queda mucho que mejorar. ¿Cómo mejorar el movimiento? El movimiento normal. Imagínate que se puede integrar, y esto es muy factible, integrar estas gafas con una cámara que detecta tu movimiento y lo integra en la escena. Mirad, las posibilidades de esto se van a multiplicar una barbaridad. Ahora mismo simplemente son imágenes que lo ves, que alucinas y que dices esto es súper real. Pero es que va a llegar un momento en el que si la consola, por ejemplo, la nueva Xbox, tiene sus gafitas y Xbox va a sacar sus gafitas y Sony va a sacar sus gafitas para la Playstation. Y te pongo en una cámara o algún tipo de sensor que ya sí que te permita interactuar con tus manos con lo que estás viendo. De momento, ahora mismo eres un saco de patas, quieto, mirándolo todo y diciendo, wow, qué alucinante. Y a lo mejor con el sensor puedes moverlo, pero hacer esto, ponerte las gafas y hacer esto como mando no es natural. Pero en el momento que tengamos guantes Minority Report o tengamos una cámara que esa tecnología ya la tiene, ya la tiene Microsoft y puedas moverte para un lado o para otro, coger objetos, moverte, dar puñetazos, correr. Esto es muy alucinante. Amigos, ¿van a mejorar los smartphones? Sí, quizá sigamos el camino de integrar smartphone con gafas, quizás, quizás sí, pero quizás el próximo desarrollo sea solo esto. Tecnología para el salón de casa, ver una película de Netflix con esto y que te parezca que estás en un cine gigantesco, porque ese es el efecto que te hace, es que te van a decir, mira, para qué voy a ir yo al cine a escuchar a cuatro tíos desgraciados haciendo chistes o un tío sorbiendo su Coca-Cola o otro pegándose un eructo, que es muy molesto. Cuando te puedes poner una gafas y ver una pantalla gigantesca. Esto es el fin de las pantallas. Esto es el fin de las pantallas. Esto es el fin de los monitores. ¿Qué es? Porque cuando tú llegues y digas, tú me compro un ordenador y a lo mejor lo que te compras es un chisme como esto, le conectas el teclado o ni eso, simplemente te pones las gafas y te pones a navegar por internet, porque esta, hay software de Samsung que te permite navegar por internet y tú estás navegando por internet y en vez de una pantalla estás viendo eso. Estás viendo, ah, venga, pum, pum, vete atrás, a ver un vídeo de YouTube. Increíble, increíble. Esto va a multiplicar y va a modificar de manera paradigmática el internet como lo conocemos. Alguno dirá, de verdad, alguno va a decir, te estás pasando de la raya, se te ha ido la olla. No, amigos, no se me ha ido la olla. Probadlo, probadlo, probadlo y me decís. Y aquellos que tengáis un puntito de, hayáis leído un poquito de ciencia ficción, os vais a dar cuenta de las posibilidades de esto. Os vais a dar cuenta de que un día tú llegarás a trabajar y te pondrás esto. Porque en vez de tener cuatro pantallas, vas a tener unas gafas de realidad virtual con cuatro pantallas. Donde vas viendo una cosa, pum, pum, vas modificando otra vez esta hoja de cálculo. Y aquí estoy metiendo datos. Y no necesitas tener cuatro monitores. Llegarás y te encontrarás una mesa, quizá con un teclado, quizá con un teclado y unas gafas. Y no vas a necesitar monitores. Y vas a llegar y te vas a encontrar en el metro a gente con las gafas viendo una película. Y no quiero ni hablaros de las posibilidades de esto para redes sociales. Esto para las redes sociales va a ser un cambio brutal. Ahora mismo las redes sociales, ¿qué son? Ahora mismo las redes sociales son la pared de la caverna de un troglodita. O sea, un muro donde la gente escribe, qué bonito el arroz con patatas y costillas que me estoy comiendo. Y el otro dice, me gusta. Ya está. ¿Os acordáis de Second Life? Second Life fue una experiencia que pasó sin pena ni gloria. Hubo gente que estuvo en Second Life. ¿Pero qué tenía de especial Second Life? Un montón de tíos, una pantallita. Second Life con esto es una red social de verdad. El Hotel Javó con esto es otra experiencia completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrarte un tío delante tuya súper real. Y vas a poder hablar. Y el cerebro va a decir, estás con una persona. Estás con una persona de verdad hablando. Esos son redes sociales. Pero sin la barrera física. Tú vas a estar en un cuarto cochambroso, donde a lo mejor no tienes ni monitor ni nada, solo tienes tu smartphone o tus gafas, que a lo mejor ya vendrán con tecnología integrada. Y entonces vas a decir, conectarme a Facebook. Y entonces vas a entrar en una sala con muchísima gente. Y tú vas a decir, eh, Fuenito, ¿qué tal estás? Mira, mis fotos. Ah, me gusta, tal. Y vas a hablar con gente. Vas a ver vídeos. Pero sobre todo vas a interactuar con gente en una matrix. En una matrix muy real. Y tu cerebro va a decir, estoy hablando con una persona de verdad. Y en el momento que haya reconocimiento de movimiento corporal, tecnología que con las cámaras ya Microsoft permite hacerlo, tu avatar va a poder moverse igual que tú. Y mover, y tú vas a poder sonreír, y vas a poder hacer un montón de cosas. En el momento que esto tenga sensores para tu cara que identifiquen el movimiento de tus músculos faciales, tu avatar va a sonreír, va a llorar, se va a enfadar o va a hacer todo. Y la persona que va a estar viéndote a través de sus gafas de realidad virtual va a ver a un avatar muy real que puede ser tu cara u otra cara moverse e interactuar. Porque el lenguaje no es solo voz, no es solo una imagen, el lenguaje son gestos. Y esto, aunque esto es un chisme primitivo, pero lo va a permitir hacer. ¿Qué va a pasar con los juegos? Pues los juegos van a ser otra cosa. Un juego con esto es muy inmersivo. Una película, una historia gráfica, donde ahora mismo son imágenes en 2D, 3D, que sí, que te mueves, pero esto es inmersivo. Esto significa que si cruzas el pasillo, cruzas el pasillo. Y si con los auriculares escuchas, con la calidad del sonido que hay hoy en día, un sonido a tu derecha, te vas a volver. Y vas a volver y vas a ver al monstruo. O vas a seguir una escena, vas a seguir una escena o una película y vas a poder moverte alrededor de la sala y ver a los personajes desde distintos ángulos. Esto va a cambiar completamente nuestra percepción del cine. Porque ahora mismo el cine es tú, pasivo, quieto. Pero gracias a los chismes estos, vas a ser tú, moviéndote por toda la escena, viendo todo, cotilleando por distintas habitaciones, en una mansión. Los juegos van a ser diferentes, las redes sociales van a ser diferentes. A partir de ahora, amigos, todo va a cambiar. No es un tipo con barbas y gafas entusiasta diciendo cosas chulas. No, esto es real. Las cosas van a cambiar. A nivel educativo, a nivel de nuevos vídeos y películas, a nivel de conciertos, pero sobre todo yo también pienso a nivel de trabajo. Un tío con un chisme como esto puede pilotar de forma mucho más real. Un ingeniero con un chisme como esto puede estar haciendo varias cosas, varios entornos. Un cirujano con un chisme como esto puede estar teleoperando, haciendo telecirugía de forma muy muy real. Es que no solo son unas gafas para ver a todos lados. Esto, amigos míos, se llama tecnología de inmersión. Y va a ser muy diferente. Quizá dentro de no mucho tiempo vayáis a ver vídeos de Vidas en Red donde vais a estar en mi cuarto y vais a poder dar vueltas alrededor mía viéndome, acercando y viéndolo de una forma completamente diferente. Miguel Ángel Cabrera, que es bastante pionero en todo esto, él dice que una de las adquisiciones que va a tener va a ser esa bola, esa cámara de fotos que hace fotos y vídeos 360. Porque ese es el futuro del blogging. Tú ya no vas a hacer fotos con tu vídeo. Hola, amigos de Vidas en Red, aquí estoy en la estación de tren de Villarretruécanos y voy camino de casa. Ah, un Periscope. No, tú vas a coger una bola, la vas a poner delante y vas a decir hola, amigos de Periscope, aquí estoy emitiendo un vídeo en directo. Y aquellos de vosotros que estáis con las gafitas vais a estar viéndome y vais a dar vueltas y ver el escenario y ver lo que yo veo. No solo un cuadradito aquí, un cuadradito todo cerrado, cuadradito aquí, todo limitado, pequeño, no. Vais a ver lo que yo estoy viendo. Aquí un armario, aquí una estantería, aquí una ventana, detrás la puerta, mi gato pasando por aquí abajo, pasando por aquí abajo y frotándose con mis piernas. Esto es lo que vais a ver. Y eso es una experiencia de inmersión. Que la tecnología que tenemos ahora aquí con mi cámara Sony Alpha 5000, que estoy muy contento con ella, no nos da, porque nos da una tecnología plana y la nueva cámara de Samsung, las gafas, estas y otras que vendrán, nos van a ofrecer otra experiencia muy diferente. Vamos a pasar de la edad de piedra a la edad de la inmersión digital. No somos conscientes de esto. Dentro de poco tú te vas a gastar mucho dinero en gafas, en hardware y en software. Porque el jueguecito tonto que dices tú, ostras, un juego para el móvil, 10 euros, qué caro, yo no pienso gastarme 10 euros en un juego para móvil. No, quizá en un juego para móvil ni de casualidad. Pero para esto te vas a gastar 10 euros y si es realmente bueno te vas a gastar 100 euros. Las compañías saben eso y están desarrollando en sus laboratorios a marchas forzadas mejoras y mejoras. Samsung se ha adelantado pero le siguen Microsoft, Sony, Google, etcétera, etcétera, etcétera. La gente, la gente de las empresas, los ejecutivos de las empresas quieren que pases horas en Internet, quieren que pases mucho tiempo en Internet. ¿Sabes por qué? Porque en Internet hay anuncios, ahí hay dinero, hay anunciantes que dan dinero, ellos saben quién eres tú, cuántos años tienes, cuáles son tus hábitos de consumo, por lo tanto quieren que pases tu vida pegado a esto para que gastes, para que gastes mucho dinero. No, algunos de verdad, algunos voy a decir a este se le ha ido la cabeza, pero no, no, estamos ante un cambio de paradigma y este vídeo hoy, hoy, día jueves, 3 de marzo del año 2016, es un vídeo de antes y después. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, no soy un visionario, soy un testigo de lo que ya está ocurriendo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!